Lo que ha venido sucediendo, la oposición tiene que, en todos casos, como vemos que está aconteciendo en este momento, está claramente demostrando una madurez política. Yo creo que ese es un síntoma positivo. Yo estoy convencido de que la oposición, a partir de la situación de un no protundo que puede dar el pueblo boliviano al continuismo, yo creo que la oposición va a tener una enorme responsabilidad y cuando hablo de oposición quiero dejar también con mucho énfasis que hablo de la oposición democrática, ningún tipo de radicalismo, ni de un lado ni del otro. Hablo de la oposición en la que nosotros nos sentimos cómodos y en la cual estamos como demócratas con este postulado. Hablo de esa oposición que tiene también una gran responsabilidad con el país, porque esta es otra cosa y gracias por la pregunta, porque están haciendo ver el partido del MAS que esto es como una elección. No es esto una elección. La elección hace un año que ha pasado. La próxima elección va a ser, como usted dice, 2019. Y ahí tenemos que estar los demócratas, como lo hemos dicho ya, claramente que vamos a participar con una candidatura y que vamos a participar como lo hemos hecho siempre. Primero, pensando en el país. Señor Presidente, el MAS, perdón, el primero y después usted. Gracias. Bueno, para el gobierno ellos insisten que ustedes son prácticamente la representación terrorífica de la derecha y que reciben recursos de Estados Unidos y que su objetivo no es simplemente llegar al nodo, que no triunfa, sino quieren volver al pasado, quieren destruir el país. No sé si realmente la autoridad democrática o los opositores reciben financiamiento del exterior. Ustedes pueden aclararnos con todo esta pregunta. No sé si vale la pena que le aclare una cantaleta que ya nadie cree, ¿no es verdad? No sé si vamos a caer en la trampa de ser el esparren que está buscando el gobierno para encontrar el enemigo fantasma. Si algo está sucediendo y nosotros lo miramos con mucho entusiasmo, es que la respuesta es ciudadana. Y algo que los tiene desesperados es que no encuentra justamente ese chivo expiatorio que siempre ha buscado para confrontar a Bolivia y para enfrentarnos. Eso es lo que está sucediendo. Entonces no sé si vale la pena entrar, digamos, en su juego de ello. Yo creo que es algo que ha acontecido a lo largo de estos diez años. Ustedes han visto una oposición que está aquí en el país. Ustedes han visto una oposición patriótica que ha tenido la capacidad de que importante agrupaciones ciudadanas, exitosas en todos sus lugares.